Hola a todos. ¿Soy la única persona que no sabía que la luz podía contar una historia? Apuesto a que no sabían que una simple pared puede convertirse en una obra de arte en movimiento. Hasta que ven el trabajo de Rob Loren. La magia de sus videomappings te dejará con la boca abierta. Con cada destello y sombra, transforma espacios cotidianos en experiencias inolvidables. Desde monumentos históricos hasta eventos de última generación. Rob combina la tecnología con la creatividad de una forma que te dejará sin palabras. Pero, ¿qué hace que sus videomappings sean tan especiales? Es su don para contar historias a través de la luz. Cada proyección no es solo una imagen. Es una narrativa que te envuelve. Te transporta a mundos completamente nuevos. Imagina monumentos históricos bailando con colores. O paisajes urbanos transformándose en sueños surrealistas. El trabajo de Loren se trata de romper barreras, fusionando la tecnología con la creatividad para crear experiencias fascinantes. Cada proyección está meticulosamente diseñada, convirtiendo la luz en una narrativa que cautiva e inspira. Tanto si eres un amante del arte como si simplemente aprecias la innovación, los videomappings de Rob Loren son un festín para los ojos y el alma. Así que la próxima vez que veas un edificio cobrar vida con luz, sabrás que el genio de Rob Loren está en acción. Sumérgete en su mundo y deja que tu imaginación vuele. Rob Loren no solo ilumina edificios. Ilumina corazones. Si te apasiona el arte. Prepárate para sorprenderte y emocionarte. La próxima vez que veas un espacio iluminado por sus videomappings, no solo mires. Siente la magia. Descubre la creatividad ilimitada de Rob Loren y sumérgete en el maravilloso mundo del videomapping.